Cosas que han metido ayer, ayer por la tarde-noche metieron nuevas napshots, han metido nuevos bloques, bueno, nuevos bloques porque tiene bastante variedad Han cambiado la piedra negra, han cambiado los ores, han puesto nueva generación de la maisha fesa, que es lo que más me gusta De las cuevas estas con arañas de mierda, pues le han metido un cambio que está muy guay, que no sé si lo encontraré porque es difícil, pero... O sea, es difícil que te salga, pero si no lo busco en Twitter, que lo vi en Twitter Vale, vamos a ver primero la piedra negra, ¿vale? A ver qué os parece Está solo en las capas más profundas, mira, 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 ahí está, ahí está, está solo en las capas profundas, profundas Mirad, 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 ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Vale, me tengo que poner visión nocturna Vale, ¿qué os parece? El Rich picando diamante en la capa menos 46, bueno, normal ¿Qué os parece? Esto mola, ¿eh? Esta piedra mola, pero es en todos lados, ¿eh? A partir de una altura es en todos los bloques, mira Mira, papá No, 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 esta es otra piedra nueva Esta es otra piedra nueva Esta es otra piedra nueva que se llama Grimstone Bien, ¿no? Pero es lo que os digo, mirad qué fácil es encontrar diamante, ¿eh? Cuidado, porque tú vas andando por aquí, te encuentras el nuevo bloque de oro ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Un poco patatil Un poco patatil Yo creo, ¿eh? Y el de oro creo que es el mejor Cuidado Es que es un mod, sí Mira la Reston, mira la Reston La Reston hizo llorar a mi antepasado, tío La Reston hizo llorar a mi antepasado, tío La Reston hizo llorar a Jesús en la cruz Jesús no se suicidó para esto De verdad No se sacrificó para este Reston Es que no, es que la Reston es horrible Bueno, mira, vemos que aquí también sale el alga esa A ver si vemos más Pero ya te digo, es súper fácil De encontrar diamante porque son las cuevas tan amplias Que te das un paseíto y te encuentras Mira lápiz, lápiz, lápiz Bueno, lápiz, vale Bueno, bien Normal Me la suda Esa es la versión 1.17 No, es una snapshot Todavía la 1.17 no ha salido Pero esto lo traerá la 1.17, sí El lápiz, bien Vale Me sirve El que han dejado igual es el diamante El diamante sí está igual, creo A ver, mira el hierro ¿Qué os parece el hierro? El hierro Cada vez que hay un lingote de hierro O sea, una mena de hierro Llora un gato Un gato llora Un gato llora Cada vez que veo uno de estos Hola, ¿qué tal? Es fatal, ¿eh? Es fatal, es fatal, es fatal A ver A ver A ver si encuentro El diamante Porque ya te digo Que es bastante fácil Lo que pasa es que tienes que encontrar Aquí, por ejemplo Una sí que esté Mira qué guay esto, ¿eh? De locos, ¿eh? De locos lo guapo que está, tío De locos lo guapo que está, tío Mira, mira ¿Ves? Por ejemplo, aquí ya Ya encontró diamante El diamante no lo han tocado, ¿vale? El diamante no lo han tocado Pero mirad qué guapo va a ser Buscar diamante Explorando cuevas En vez de ¿Sabes? En vez de Mira, más diamante aquí ¿Vale? Es como que se encuentra Muy fácil, ¿vale? Muy, muy fácil Simplemente tienes que Pues meterte por cuevecillas Y ya está Te metes por cuevecillas Y te vas encontrando Pues cositas Pero mirad Mirad las piedras nuevas Muy bien, ¿eh? Las piedras nuevas Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien Mirad, ¿eh? Grim Mira todo lo que hay Grimstone normal Polish Grimstone Grimstone bricks Grimstone tiles No sé qué No sé en cuánto El muro No sé qué Voy a ir poniendo todo, ¿vale? Para que lo veamos Vamos a ir poniendo todo Para que lo veamos Pero vamos Mira qué chula, tío Está todo guapo Mira el ladrillo, tío Mira el ladrillo Mira el ladrillo Qué guapo Los muritos Vale, me sirve, ¿no? Yo creo Así para que lo veamos Así Así, 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 así Vale Grim Hostia Pongo Grim Y es la Grimmas Curioso Este se me ha olvidado, ¿verdad? Vale Llevo las cuatro escaleras Las losas 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 Y falta Una losa Que le voy a poner aquí Vale Esto es todo lo que hay, ¿vale? A ver La escalera Vale, eso es normal Yo creo Están guay Están chulísimas, tío Están chulísimas, yo creo, ¿eh? Mira qué guapas, tío Este bloque puede Puede que se haya convertido En mi bloque favorito, ¿eh? Pues esto es una snapshot, chicos Una versión que sacan de prueba Para que miremos Los slabs Qué guapo el slab este, ¿eh? Qué guapo el slab este, tío Qué guapo los slabs, tío Buf, 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 buf Y la piedra negra de Len La piedra negra de Len Le han dado un cambio Ahora las miraré, ¿vale? Ahora las enseñaré Pero quiero saber primero Vuestra opinión Vale, están las piedras, ¿vale? Las cambios de textura Le han cambiado un poquito Un poquito Pero tampoco mucho, ¿vale? Esta era antes Y esta es ahora Bueno, hay un pequeño de cambio, ¿no? Tampoco mucho Pero, bueno Sí que se nota, ¿vale? Esto es ahora Y esto es como va a ser Es mínimo Pero bueno Es muy sutil, sí, sí Creo que literalmente nada más Bueno, los cambios de los ores Espectacular, ¿eh? Esto es como es ahora Y... Satán Satán Ha aparecido en forma de Mena de hierro Ah, la mineshaft Es verdad Mirad qué preciosidad, tío Mirad qué preciosidad Cómo va a ser Mirad qué preciosidad Cómo va a ser Muy guapo, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? ¿Qué os parece? Muy guapo, ¿no? Molto guapo Qué bonito Con el hierro Está súper guay Está súper guay, ¿eh? Pues me va a apetecer Mucho explorar cuevas, ¿eh? Ya os lo digo Está guapísimo, tío Quiero vivir ahí Es que está chulo, ¿eh? Está chulo, chulo, tío A mí me gusta Y ya está Esto es todo lo que hay En la nueva snapshot Tampoco hay mucha cosa Pero... Pero bueno Es que lo hacen toda la semana ¿Sabes? Demasiado, pero yo ¿Qué os parece que era el snapshot? A mí... Hombre Lo de las venas Es que me parece Es que lo que han hecho Con el redstone Y con las venas de hierro Buah, ¿eh? Hola, Mar Lo que han hecho Con las venas Fuf Pero todo lo demás Para mí está fenomenal Sobre todo la piedra nueva El mejor cambio de la historia, ¿eh? O sea, está precioso todo Instaminará mi pico De eficiencia 5 Quitándome el creativo Los bloques esto ¿Sí? 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 ¿No? Y no ¡Hostia! ¡Hostia! Problemas Problemones, ¿eh? Eso ha sido problemón, ¿eh? Buah Buah, qué putada, ¿eh? Prueba los que te salen de la cueva Ya, ya Son estos Son el gripstone 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 Lo he picado, ¿eh? El último que he picado Sí, sí Mira No pica ¡Qué putada! Hola, Sofi ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Lo podéis ver resubido Lo que sea ¿Lo subiré a YouTube? No lo sé No creo que haya merecido la pena, ¿no? Bueno En verdad Creo que ha sido un resumen completito, ¿no? ¡Cuidado! ¡Grundo!